Continuamos en Cantabria por la mañana, un martes más viajando de la mano de Cristina de Lozano de ViajanmiMochila.com Muy buenos días Cristina, bienvenida a un martes más, después de visitar la semana pasada Amsterdam hoy vamos a seguir nuestro recorrido por los Países Bajos, recorriendo diferentes ciudades que no sé cuánto tiempo nos puede llevar el recorrido que vamos a hacer en la jornada de hoy contándoles a los espectadores cada una de las ciudades que vamos a visitar Bueno, pues yo este recorrido lo hice en su momento en 3 días, 4 días, un poco por encima, también hay que decirlo pero bueno, podemos coger igual las ciudades que nos interesen, si queremos tener un vistazo entero podemos hacerlo eso en 3 días, pasando por Amsterdam una noche de hecho, o sea 4 días pero si no podemos coger aquellos sitios que más nos gusten para nuestra ruta porque igual hemos decidido sentar más en Amsterdam y decir vale, pues me interesan esta y esta excursión y se pueden hacer todas desde... Partiendo de Amsterdam, de lo que hablamos la semana pasada Un poco recordarle a la gente lo que contamos la semana pasada, Cristina de qué hay que tener en cuenta antes de embarcarnos en ese viaje a los Países Bajos Pues nada, algo un poco abrigadito porque en Países Bajos está mucho más al norte que Santander el tiempo es bastante húmedo y siempre puede llover aunque en verano la verdad es que los días son muy largos, es una maravilla y suele hacer bueno y ya está, nada más, que desde Bilbao tenemos los vuelos más baratos, desde Santander es la mejor conexión hay directa con Vueling además y ya está, solamente eso ¿Qué época del año recomendarías para ese viaje? ¿El verano quizás? porque no es demasiado caluroso y lo que comentas de que los días son largos sería una buena época Sí, verano es buena época, finales de primavera es buena época y principios, muy principios de otoño es buena época A partir de finales de octubre yo ya lo veo, o sea puede ir y está muy bonito, bla bla el otoño llega, las hojas caen entrañable, pero ya empieza a hacer frío y frío es frío porque como sabemos, en Amsterdam hay canales y en Países Bajos en general hay muchos canales y eso da humedad y eso da frío Hablamos de ese vuelo que comentabas directo, Bilbao-Amsterdam con Vueling ¿Hay otra opción de viajar, por ejemplo, si nos queremos establecer en alguna de las otras ciudades ¿Sabes si hay aeropuerto, por ejemplo, en La Haya y hacer base allí? No sé si las ciudades que vamos a recorrer están más cerca de La Haya, por ejemplo, que de Amsterdam No necesariamente, yo pondría la base en Amsterdam o incluso igual si me apetece un poco más de aventura, pues pondría base en Amsterdam y luego iría cambiando sobre la marcha, durmiendo en otros sitios por ejemplo, dormir un día en La Haya o en Rotterdam, que son ciudades más grandes Otra opción de aeropuerto barata puede ser Eindhoven Eindhoven tiene conexiones también con España, con Rianer en este caso y puede ser una opción de encontrar vuelos que estén baratos pero no es para ir con el tiempo justo porque el aeropuerto de Amsterdam está al lado de Amsterdam pero el aeropuerto de Eindhoven no está al lado de Amsterdam está en Eindhoven Entonces es una opción que se puede valorar Sí, dependiendo de precios de billetes, traslados, etc. Sí, además desde Santander la conexión a Eindhoven tampoco es buena entonces yo la desecharía antes que Eindhoven volaría Bruselas desde aquí que nos va a salir más barato y estaríamos en Rotterdam, por ejemplo en una hora o dos horas y en Amsterdam en tres, a lo sumo Teniendo la base en Amsterdam del que hablamos la semana pasada a las ciudades que vamos a visitar Cristina, ¿cuál es el medio de transporte más adecuado para desplazarnos? El tren También hay autobuses en Países Bajos que es una cosa que de ahí parece que solo cogemos tren, tren, tren porque en realidad el tren conecta todo es muy sencillo, no hay ningún problema y es más o menos asequible entonces vamos en tren pero también hay autobús Yo cogería el tren, es lo más fácil La opción que comentamos algunas veces en Malta recuerdo que si nos hablaste de esa posibilidad de alquilar un vehículo para esos cuatro días que hemos comentado de este recorrido por Países Bajos ¿Recomendarías un alquiler de vehículo o es mejor viajar en transporte público? Yo creo que en este país como igual ocurre en Bélgica yo no recomendaría alquilar coche porque son países tan chiquititos y están también comunicados a nivel de transporte hay 20.000, no es como en Santander que tenemos bastantes menos trenes para ir a donde sea allí hay 300.000 trenes porque la gente se mueve en tren entonces es muy sencillo y hay muchas comunicaciones entonces yo no me complicaría la vida luego con a ver dónde aparco, dónde dejo el coche que es bastante complicado en Países Bajos en general sobre todo en las ciudades cogería el tren te dejan en el centro de la ciudad y cuando te quieras marchar del centro de la ciudad vas al centro del siguiente pueblo de la siguiente ciudad más cómodo que eso no se me ocurre Pues empezamos el recorrido partiendo como decíamos desde Ámsterdam y la primera ciudad que vamos a visitar es Almark no sé si dice así o no tú me vas corrigiendo ¿qué podemos visitar en Almark? Pues bueno Almark está a 50 kilómetros de Ámsterdam y es muy famosa porque tiene el mercado del queso más antiguo de todo el país Ahí estamos viendo esos quesos son esos ¿no? Sí, esos son El caso es que se celebra solo el viernes y hay que ir prontito empieza a las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía y entonces ¿veis esas barcazas que hay ahí con esos señores con los gorritos? Bueno pues hay como 4 equipos 4 cofradías de señores con gorritos que son los encargados de llevar los quesos para un lado y para otro es una cosa súper curiosa de ver o sea va mucha gente a verlo porque es realmente curioso luego hay más cosas en el mercado pues eso puedes probar comida típica puedes comprarte unos tocos si te apetece puedes comprar semillas de tulipanes y puedes pesarte en una balanza de quesos o sea te suben a ti con tus 3 amigos y te pesan la balanza de los quesos y pesas pues 200 kilos y te hacen un certificado de que te han pesado que es algo pues muy de guiri pero es muy gracioso ¿no? porque o sea equivalente a tu peso en queso ¿no? más o menos el certificado que te dan o algo así sí algo así o sea es como ¿cuánto pesas? pues te pesan y te dan el el diplomita y es muy gracioso además creo que es gratuito vale un euro ahora mismo no recuerdo bien y es curioso y el pueblo de Almarc es muy bonito la verdad que es una pocholada ¿es un pueblo pequeñito? sí es un pueblo pequeñito no sé qué población tiene pero es un pueblo muy chiquitín o sea la estación está al lado todo está juntito no es un sitio para pasar tres días es para ir pues una mañana a ver los quesos y comerte bueno pues en el recorrido Almarc ya saben que lo tienen que marcar el viernes que estén en Países Bajos de allí nos vamos a ir a Harlem que a la gente le sonará barrio neoyorquino ¿no? pero no tiene absolutamente nada que ver pues no es otro sitio muy típico súper tranquilo muy holandés con los canales con las casitas con las barquitas con gente bastante borde de la oficina de turismo yo recomendaría ir con el mapa de casa pero bueno es una cucada igual de todos los que vamos a ver es el no tiene nada súper representativo que digas ¡buah! tiene pero bueno no sé el pueblo en general es el mítico que tenemos en la cabeza ¿no? de Países Bajos el interés que para mí por ejemplo tiene aparte de que se llame Harlem creo que eso nos invitó ahí y dijimos ¡oh! vamos a Harlem ¿no? es eso que es normal la gente hace cosas no hay nada raro o sea la vida es así allí entonces merece la pena ver Glow por eso pero bueno hay otras cosas a las que yo lo haría prioridad antes que ir a Harlem dentro de ese recorrido que tienes marcado en un post de Países Bajos hay un post especial dedicado a la siguiente zona de la que vamos a hablar a Keukenhof no sé yo diría Keukenhof Keukenhof que es para ti el poraventura de los tulipanes sí y quiero que me expliques por qué a ver Keukenhof es un sitio muy bonito es un parque es un jardín enorme ¿vale? un parque grande y solo abre en primavera ¿vale? era un antiguo mercado de flores y ahora es un parque enorme no sé aquí no sé son 80 hectáreas es una barbaridad y que donde los jardines están todos súper cuidados y diseñados que se abre al público te cobran por entrar 15 euros o 13 euros o algo así y entonces te pasas todo el día viendo tulipanes y tulipanes y exposiciones de flores y un molino y detrás son las flores y hay unas hamburguesas para saltar un lago pero más flores y flores y todo todo gira en torno a las flores y es realmente impresionante es como Holanda o Países Bajos asociamos con el tulipán pues aquí ahí están todos los tulipanes que se pueden imaginar uno pues los tiene aquí y es muy curioso es una cosa que tampoco es muy típica de ver en otro sitio y es una cosa la verdad es que única y muy bonita ¿cuánta extensión tiene ese parque Cristina? ¿recuerdas? ¿cuánta extensión puede tener? pues es que no sé si eran 80 hectáreas sé que lo 80 hectáreas en la página web en la página web están todos los datos pero es enorme o sea es súper súper grande de hecho adquieran bicicletas si te apetece puedes ir en bicicleta por el parque pero bueno andando también se puede ir muy bien por el parque no hay mucho problema de hecho suele haber mucha gente siempre mucha gente pues desde niños hasta mayores o sea es para todo el mundo ¿y solamente en primavera? sí las fechas hay que mirarlas bien porque suele estar abierto pues eso abril, mayo, junio y ya las flores lo que duran ¿y Cukenhof es el nombre del parque solamente? ¿es el nombre de la ciudad en la que se encuentra? no, es el parque el parque no está estrictamente en la ciudad está como como a dejar un poco las afueras de algo sí está pues por ahí pero desde desde Harlem si no equivoco y desde Leiden seguro se puede ir en autobús directo allí o sea como tiene tanta afluencia de gente está muy bien comunicado así que eso no va a ser un problema llegar hasta allí bueno pues hemos visto quesos hemos visto tulipanes que me imagino que era lo habitual que la gente tenía en la cabeza sobre los Países Bajos y ahora nos vamos a ir hasta La Haya la capital administrativa del país Cristina allí que podemos visitar bueno pues La Haya es un sitio que a mí me resultó muy curioso en esta ciudad porque esta tiene por una parte construcciones como muy típicas holandesas las casitas de pocas alturas con el tejado escalonado etcétera etcétera empedrado el suelo bla bla y luego tienes unos rascacielos al lado que dices bueno esto ¿quién lo colocaba así? porque claro ¿quién ha diseñado esta ciudad? sí ¿qué ha pasado? pero claro no podemos olvidar que Países Bajos sufrió como nadie las consecuencias de la segunda guerra mundial entonces muchas cosas se destruyeron y se han vuelto a levantar pues bueno de otra forma en otro estilo y es curioso por eso yo en España en España no es tan fácil ver algo que tenga tanto contraste entonces es bonito por eso o por lo menos interesante y luego también tiene sus canales como siempre hay zonas para alternar que están muy bien de tomarse cervecitas en terrazas fantástico y luego tiene una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que está a pie de playa ¿vale? entonces tú te puedes coger el tranvía te vas hasta la playa y allí tienen no solo un casino en el mar sobre el mar un brazo que sale como un espigón y ahí monta un casino creo que lo hemos visto en imágenes también probablemente tienen eso tienen un motor de bares chill outs ahí en la playa aunque sea marzo y haga un frío que te mueres tienen sus hogueritas con sus mantitas para tu style tú es chulo tomándote tu cerveza que claro te puede costar pues lo que te pueda costar pero lo que me pareció súper curioso es que en ese mismo brazo de casino que estamos diciendo hay una torre que sale para arriba y ahí la gente puede saltar puede hacer pues como gómino como puenting y puede saltar si quieres y me llamó muchísimo la atención si en medio de una ciudad es claro o sea bueno que está en la playa pero bueno desde la playa es eso que estamos viendo ¿no Cristina? sí ahí se puede subir y puede saltar no está abierto siempre yo de hecho lo encontré cerrado pero lo que sí que se puede hacer es subir hasta casi arriba y ver las vistas desde allí y nadie te dice nada por lo menos a mí nadie me dijo nada porque no había nadie para decírmelo pero entonces pues bueno tienes una vista bonita y una perspectiva diferente y además uno de los lugares que nos has dicho con opción de establecernos también para pasar allí una noche o no y otra de las ciudades que nombrabas como ciudad importante de Países Bajos es Rotterdam exactamente ¿a qué se debe la importancia de esta ciudad? bueno pues Rotterdam es importante porque es el puerto pesquero bueno no miento el puerto más grande de nuestro continente y al que le gusten los temas de ingeniería o las cosas muy grandes le encantará ahí estamos viendo ese puerto ¿no? estábamos viendo en la imagen anterior y bueno pues es es una ciudad muy importante y tiene mucho movimiento además está muy bien ubicada porque está muy cerca también de Bélgica entonces puede ser un sitio interesante y luego aparte tenemos otra vez lo mismo como pasaba en La Haya igual aquí menos Rotterdam es bastante más moderna y edificios enormes ese por ejemplo pues eso es Rotterdam o sea mira tú que rascacielos yo que sé cuántas plantas y a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que luego he descubierto que es un hostal con lo cual puede ser una opción de alojamiento son las casas cubo de Rotterdam ¿las casas cubo? sí bueno casas cubo yo las llamo casas cubo las hemos visto en imágenes y son esas casas que salían como sobre un par de pisos unos cubos y yo tengo mucha curiosidad a mí me llamaron muchísima la atención ahí están y cómo duermen la gente dentro y cómo viven o sea si tienen oportunidad vayan entren y escríbanme un mensaje y cuéntenmelo porque tengo muchísima curiosidad hay en una ah que eso es una casa eso son casas sí sí y en una de esas hay un hostel de hecho o sea bueno pues un sitio interesante ¿no? para alojarse desde luego a ver luego vuelves a casa y te has dormido en un cubo ¿no? a ver ¿qué te cuentan? bueno Cristina en Países Bajos hemos dicho que el queso de Almarc no nos le debíamos perder pero gastronómicamente ¿qué otros encantos pueden tener estas ciudades? bueno yo tengo que decir que este es los viajes todos los que he hecho a Países Bajos han sido muy low cost con lo cual mi conocimiento de la gastronomía es bastante limitado entonces cosas que yo no me olvidaría de probar quesos como el queso de Edam que comimos el otro día en Edam o cosas como los Profecht lo voy a decir fatal en la página web en www.vejamimochila.com está apuntado Profecht o algo así están muy ricos son unos dulces como unas pequeñas circulitos de ¿cómo lo digo? como unas pequeñas tortitas a las que les echan nata y chocolate y cosas por encima eso está bueno y es económico y luego también pues lo mismo que en Amsterdam tienen un montón de máquinas cerca de las estaciones y así expendedoras de fricandeles y croquetas y guarrerías que a ver pues no es lo más sano seguro que no es lo más típico pero es barato está sabroso y te quita la hambre entonces yo son cosas que oye están a la altura de todos los bolsillos y si pudiera no me olvidaría de probar un recuerdo que nos podríamos traer no sé si por ejemplo en ese parque de tulipanes hay opción de comprar semillas has comentado que en el mercado de Almark sí que las venden para la gente que le gusten las flores por ejemplo traerse tulipanes típicos de allí o no sé qué otra opción de recuerdo le recomendarías a la gente yo sí yo me traería unos tulipanes porque más típico no lo hay y es una cosa que es muy económica la puedes plantar tú en tu casa y luego es muy bonita y siempre que veas esa planta te recordará que pasaste por Países Bajos y pues es algo bonito y algo más antes veíamos en imagen creo que también unas zapatillas como una especie de zapatilla como unos huecos huecos bueno pero aquí ya tenemos albarcas entonces yo creo que no nos van a hacer mucha falta porque además son de adorno entonces pues bueno son bonitos pero yo creo que pesan mucho para luego volver con ellas en el equipaje de mano y son un poco caras entonces no sé no sería la opción entonces yo me llevé recuerdo un libro que me pareció un librito muy finito súper interesante sobre los diques que cierran todo o sea porque los Países Bajos están bajos debajo del mar o sea si entrara al mar se ahogaría mucha gente entonces tienen unos diques de contención para soportar todo el agua del mar y que pues bueno que todo el mundo pueda vivir estar feliz ahí y no ahogarse entonces me compré un libro sobre ese tema y me pareció súper interesante finito, chiquitín entonces que es una de las cosas también muy curiosas que tiene esta zona bueno pues Cristina una semana más te agradecemos que hayas estado aquí la semana que viene seguiremos hablando de un nuevo destino que tengas una buena semana igualmente